La primera, la primera me puse, la primera, la primera, me puse la primera ya, le suelto a todas las personas que se pongan la primera, la primera, tú no ves, ah como todo ello y ponte la primera a las 12 del mediodía por Digital 15 y Luna TV, la primera, ponte la primera pa que gane cuarto por montón, ah y vacúnate también que estoy harto maquerilla, hay que salir de esto, ponte la primera, vacúnate R.D. Buen provecho tengan todos, la primera, tu lotería al mediodía, con su quiniela, palé y tripleta, les dan la bienvenida al sorteo de hoy, lunes 17 de enero de 2022, buena suerte a todos. Feliz inicio de semana República Dominicana, bienvenidos a esta entrega de tu sorteo de quinielas, la primera, tu lotería al mediodía. Yo soy Jim Di Valeria y en el día de hoy quiero desearles la mejor de las suertes y muy buen provecho, quiero invitarles a que formen parte de nuestra comunidad en las redes sociales, siguiendo nuestra cuenta, arroba la primera dom, para más información sobre sorteos y servicios, ingresa en nuestra página web, triple W la primera punto de O, si quieres ver estos sorteos anteriores, solo tienes que visitar nuestro canal oficial de YouTube o Facebook Live. Haz lo temprano para que ganes muchísimo dinero con nosotros, realizando tus jugadas de quiniela, palé y tripleta en los puntos de ventas autorizados del país, siempre utilizando tu mascarilla y manteniendo el distanciamiento social. Para certificar y fiscalizar la credibilidad y transparencia que te ofrece tu sorteo de quinielas, la primera, nos acompañan las autoridades. En representación del Ministerio de Hacienda, la licenciada María Luisa Urbaez. Como representante de la firma de auditores externos, consultores de Bey Martínez, la licenciada Casilda Abad. Como notario público, el licenciado Ramón Andrés Ávila, bajo la matrícula 4804. Iniciamos así nuestro sorteo del día de hoy. De inmediato comienzan a sortearse los bolos que han sido previamente certificados y fiscalizados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. El primer premio corresponde al bolonúmero... 0-9 El segundo premio corresponde al bolonúmero... 0-8 El tercer premio corresponde al bolonúmero... 10 Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores. No olvides unirte en nuestra comunidad en las redes sociales. Siguiendo nuestra cuenta, arroba la primera dom. Para más información sobre sorteos y servicios, ingresa en nuestra página web, www.laprimera.do Si quieres ver estos sorteos anteriores, solo tienes que visitar nuestro canal oficial de YouTube o Facebook Live. En pantalla se muestran los resultados de los números ganadores del día de hoy, lunes 17 de enero del 2022. Primer premio corresponde al número 0-9. Segundo premio corresponde al número 0-8. Tercer premio corresponde al número 10. Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores. Gracias por el favor de tu sintonía. Espero que tú hayas sido uno de los agraciados del día de hoy. Mañana nos reencontramos a través de Digital 15 y Luna TV en una nueva entrega de tu sorteo de quinielas. La primera, tu lotería al mediodía. Hasta mañana. ¡Felicitamos a los ganadores! Mañana volveremos a esta misma hora y por este canal. Con otro sorteo de quinielas, pala y tripleta de la primera, tu lotería al mediodía.